Música Unidades policiales desarrollaron un registro en la institución educativa Diego Hernández de Gallegos con el objetivo de prevenir que los estudiantes lleven elementos cortopunzantes, armas blancas que atenten contra la integridad de las personas, ya que estos son espacios educativos para su aprendizaje. En coordinación con rectores de diferentes colegios se continúan haciendo los controles para evitar que niños, niñas y adolescentes porten o ingresen a estos establecimientos educativos armas cortopunzantes o cualquier tipo de sustancia o elemento que no sea necesario ingresar a estos establecimientos educativos. Durante la realización del registro del grupo de protección a la infancia y adolescencia de la policía dictaron charlas relacionadas con la prevención al consumo de estupefacientes, el matoneo y el uso adecuado del tiempo libre y la importancia de que rescaten los valores olvidados. Esto con el fin de generar lazos de acercamiento con la Policía Nacional y que les permita una rápida comunicación con los uniformados. Música Mediante patrullajes de registro y control por el barrio Palmira, comuna 1 de Barranca Bermeja, unidades policiales lograron la captura a un sujeto de 25 años de edad, momentos en el que se movilizaba en una motocicleta Yamaha Biwis color fucsia, la cual al solicitarle antecedentes es requerida por la Fiscalía por el delito de hurto. Se logra la captura de una persona por el delito de receptación y la recuperación de una motocicleta que habría sido hurtada el día 20 de julio cuando el propietario se desplazaba en ella hacia el corregimiento El Centro y fue intimidada por dos sujetos que se movilizaban en un velo cípido hurtándole el vehículo. Capturado y motocicleta recuperada fueran dejados a disposición de la autoridad solicitante. Música Ante la oportuna reacción de la patrulla del cuadrante en el barrio El Cerro, comuna 4 de Barranca Bermeja, se logra la captura de dos sujetos quienes fueron identificados como Jair Durán Villarreal, de 22 años de edad, y Eugenio Sánchez Payares, de 24 años, quienes momentos antes habrían hurtado la suma de 400 mil pesos y documentos personales de un ciudadano. En el barrio El Cerro, del municipio de Barranca Bermeja, se logra la captura de dos ciudadanos quienes momentos antes se habían hurtado la suma de 450 mil pesos a un transeúnte. Cabe resaltar que estas dos personas habían sido capturados el 14 de junio por el delito de fabricación, tráfico, porte o tenencias de arma de fuego. Música El Departamento de Policía del Magdalena Medio ha descubierto diferentes modalidades utilizadas para ocultar los estupefacientes. Esto se realiza con el fin de evadir los diferentes controles que realiza la Policía Nacional. El seccional de Tránsito y Transporte, en los controles que viene realizando en las vías del Magdalena Medio, logra la incautación de 321 gramos de base de coca, avaluados en 9 millones de pesos. Este alijo iba oculto entre una comienda en la cual se transportaban plátanos. Dicho alcaloide fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación. El estupefaciente iba camuflado al interior de una caja que contenía plátanos, de tal manera que no fuera hallada por las autoridades, pero al realizar un registro más minucioso se halla la sustancia que fue dejada a disposición de la Fiscalía.